Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. En este video vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cosas básicas del texto, como cómo cambiar la letra de minúscula a mayúscula, vamos a ver cómo hacerla más grande y cómo cambiarla de color, cosas respecto al texto. ¿Listo? Vamos a usar este documento que pues yo simplemente lo bajé de Google para que tuviéramos algo con que trabajar. Fíjate lo que está aquí, aquí dice tradiciones mexicanas. Si yo lo quiero cambiar, si está todo en mayúscula y ahora lo quiero todo en minúscula, no tengo que borrar el texto y volverlo a teclear. Te vas a ir a este ícono y vas a presionar la flechita y aquí te da opciones. Si tú le pones minúscula y le das clic, todo se va a cambiar automáticamente a minúscula. Podemos ponerlo en mayúscula otra vez, podemos poner en mayúscula la primera letra de cada palabra o alternar mayúsculas y minúsculas. Bueno, yo en este caso lo quiero todo en mayúsculas. De esa manera podemos cambiar de minúsculas a mayúsculas. Ahora, también podemos cambiarle el color. Tú te vas a este ícono y le vas a hacer un clic y puedes cambiar el color. Mira, ya está de otro color. Vamos a ponerlo ahora un rojo. Ponemos clic aquí y ya está en rojo. Si lo quiero volver a poner en negro, bueno, pues selecciono el automático. Ahora, ¿qué tal si yo lo quiero un poquito más negrito? Yo le hago clic aquí. Si lo quiero poner curveadito, le hago clic acá. Y si lo quiero subrayar, yo le hago clic aquí. ¿Sí? Para quitar todo formato que tú hayas puesto en lo que sea, tienes dos opciones. Si estoy aquí, puedo irme a este ícono que dice borrar todo formato y le doy clic. Se quita los negritos, se quita los subrayados, se quita lo curveadito, todo. Este ícono nos sirve para borrar todos los formatos. Ahora, tamaño. Yo puedo seleccionar aquí un tamaño, no sé, 16 y digo, ay, no está muy chiquito. Quiero más grande. Uy, no está muy grande. Vuelvo a picar y vuelvo a ponerlo así. O puedo simplemente ir apachurrando este que es para incrementar o este que es para disminuir. Mira, voy a irle picando y va a ir cambiando mi texto y lo puedo dejar como yo quiera. ¿Se fijas cómo va haciéndose chiquito? Y no tengo que darme, ahora sí que la molestia de ir a cambiar número por número por número. No, automáticamente yo le pico aquí y así puedo ver cómo va quedando y lo ajusto a como yo quiero. En este caso lo voy a dejar así. Para el tipo de letra A y si te tienes que ir aquí en la flechita, en esta parte, y seleccionar diferentes tipos de letras. Solo con que tú pases encima de los nombres va a ir cambiando la letra, mira. Para que tú puedas ver cómo se ve y seleccionar la que más te guste. Bien. Yo la voy a dejar así. Y punto. Entonces, bueno, eso fue lo que tiene que ver con las letras. Espero que te haya gustado, que te sirva para que cuando escribas, pues puedas seleccionar el tipo de letra que vas a usar. Muchas gracias. Que tengas bonito día.